Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina festejan 11 años de casados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En estos momentos donde el divorcio y la separación está bastante de moda y que los matrimonios de plano a veces no duran ni siquiera dos años juntos, Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina vinieron a decirnos, quítate con permiso. A 11 años de su matrimonio por el civil, la guapa actriz decidió no dejar pasar este momento y simplemente quiso felicitar a su esposo por medio de su Instagram. Junto con una fotografía de ambos, Mayrin Villanueva escribió Te amo, 11 años de celebrar la vida con tantas aventuras juntos, siempre para adelante. Arroba Eduardo Santamarina MX La verdad es que la pareja se ve increíble y déjame decirte que en mi opinión, Eduardo se ve relativamente más guapo que nunca. Esas canitas se le ven bastante bien. Vale la pena recordar que hace poco la pareja confirmó que ellos han asistido a terapia, no porque tengan un problema, sino porque siempre es bueno tener ayuda de profesionales. Aunque sea un problema chiquitito como quién lava la ropa a qué día, o por qué no levantas tus calzones, simplemente ellos quieren estar bien. Hace tiempo ella mencionó que gracias a la terapia sales conociendo mucho más a tu pareja, que terminas amándola muchísimo más, porque obviamente estás hablando con un profesional que sabe al respecto del tema, entonces la comunicación se vuelve excelente. Hay que mencionar que Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina se enamoraron cuando ambos estaban grabando la telenovela Yo amo a Juan Querendón, en 2008. Obviamente Mayrin Villanueva no se iba a quedar solamente con las ganas de publicar una sola foto, obvio no. En su Instagram Stories ella publicó otra fotografía, en la que aparecen bastante enamorados. Ella simplemente le puso un te amo, pero la foto dice más que mil palabras. Aunque hasta ahora el actor no ha hecho alguna publicación acerca de su aniversario de bodas, él ama demostrarle su amor a su esposa en redes sociales. De hecho, el 14 de febrero el actor publicó el regalote que le hizo Mayrin a él en el Día de los Enamorados. Como descripción de la fotografía, el actor le agradeció a Mayrin por esas bellas flores. El año pasado Eduardo habló sinceramente acerca de su matrimonio, y mencionó que él admiraba a su mujer, simple y sencillamente porque era una tremenda mujerona, y que además la admiraba bastante por su trabajo como madre de sus hijos. Él mencionó que se sentía muy orgulloso de sus hijos, y principalmente de la capitana del barco, o sea Mayrin, ya que al parecer los tenía todos bien derechitos, y obviamente es una tremenda mujerona que sabe llevar las riendas de su relación, y obviamente de su familia. Y es que Eduardo Santamarina es fanático de las familias, él adora tener familia grande, por lo cual hace poco también mencionó que espera que sus hijos lo hagan abuelo pronto. Obviamente Eduardo Santamarina respeta el tiempo de sus hijos, y obviamente también sus decisiones, pero pues de vez en cuando está bien darles un piconcito ahí para que le vayan apurando. Así que mientras llegan los nietos, Eduardo Santamarina y Mayrin están bastante contentos con su matrimonio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios tú que opinas acerca de la pareja que forman Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina. No olvides darle me gusta a nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.